Estamos en Varadero 2020, bueno, estamos con Ricardo Tapia. Hola Ricardo, bueno, están grabando un nuevo disco, están instalados en la ciudad de Tandil. Nos fuimos a componer a Tandil, en realidad. Empezamos a hacer un disco que va a terminar en España, arranca acá y termina en la gira de España, septiembre, octubre de este año, con un par de invitados europeos también. Así que es un disco electroacústico bastante interesante, tiene de todo. Va a tener algunas cosas en vivo y unas cosas en estudio. Va a ser como bastante diverso el disco, medio raro. ¿El formato electroacústico lo van a estar presentando acá en Varadero también? No, no, hoy vamos a hacer un show power de clásicos de la Mississippi, como para aportar un poco de rock clásico y blues a un festival que generalmente no lo tiene esto, ¿no? Si uno mira la grilla de hoy, hay bastante rock and roll y blues. ¿Qué banda sacando en la Mississippi te gusta de hoy, de todo lo que se presenta? A mí me gustan muchas bandas que hacen cosas probablemente fuera de lo común, ¿no? Por ejemplo, me gusta que tocan con nosotros después, creo que enseguida en el plan de la mariposa, que son unos chicos amigos, me gusta mucho lo que hacen ellos. Pero me gustan, me gustaban mucho los espíritus también, el primer disco de espíritus me gustó mucho también. Hay bandas que saben interpretar lo que es el tema de la música negra desde una visión del siglo XXI que es muy interesante. La música va creciendo, va cambiando con el tiempo y eso es lo interesante, no quedarse y poder transmitir lo que pasa en el tiempo que vivís, ¿no? Dijiste que estaban componiendo nuevas canciones, ¿cómo sigue este 2020 para la Mississippi? Bueno, con mucha composición, shows en el interior, en la gira en España, seguramente antes fechas en Montevideo también y el cierre de año en un teatro seguramente. Es un género que tiene mucho público, pero no es un público que va quizás a festivales o público que va a recitales en ciertas condiciones. Le gustan los teatros, le gustan los estadios o lugares donde están cómodos, ¿no? Entonces, porque es música para escuchar también. Entonces, como que también depende dónde hay que convocarnos. Nosotros somos muy de tocar para nuestro público y convocarnos a lugares que nos gusta que estén. Por eso estamos más acostumbrados a eso que a los festivales. Estamos más acostumbrados a convocar a nuestra gente a lugares donde nos gusta. Pero lo bueno de los festivales es que te escuches gente que nunca te escuchó y bueno, tiene toda esa cosa diferente, ¿no?